El río Cochihuás es algo muy hermoso. Un lugar totalmente limpio, sano. Las amenazas más grandes que tiene el río Cochihuás son las intervenciones mineras a gran escala. Impactan directamente la calidad del agua. Sería el fin del valle. Cuando supimos que hubieron intenciones de acceder a este territorio, eso activó una alarma inmediata que había que hacer algo. Gracias por ver el video.